Un sabor argentina y a todo su contingente, que los consideramos los primos del continente europeo. Y nos están visitando con una grata, no sorpresa porque lo teníamos previsto, pero muy agradable toda la gente que ha venido, así que esperamos que se sientan ellos también bien con nosotros. ¿El objetivo de la visita aquí es San Carlos Norte? En este momento habían recorrido la sede social, la biblioteca, el templo, para ver las obras que tenemos comenzadas, porque tenemos que decir, ellos nos ayudan muchísimo, de allá tenemos muy buena colaboración, entonces hay que mostrar lo que hacemos. De hecho, la biblioteca George Bo fue gran parte realizada con aportes, no de ellos. Sí, sí, fue con todo el aporte de la asociación en su momento, así que muy gustoso de poder atenderlos. Mirta, ¿cuál fue el recorrido aquí hoy en horas de la tarde? Llegaron a la biblioteca, a la sede de la asociación y la parroquia, y ahora van a desgustar la cena. Bueno, por supuesto, con una buena cena para poder finalizar el recorrido. Creo que sí que sea del agrado. ¿Mañana ya tienen otro rumbo? Ellos mañana están partiendo a su nuevo recorrido, porque como están conociendo el país, tienen otro lugar donde ir, otro itinerario, no sé para dónde viajan. Pero no es la primera vez que están aquí en San Carlos Norte. No, algunos vienen por segunda vez, por tercera vez, son muy repetidos ya las veces que han venido. No todos, pero algunos sí. Bueno, vamos a dialogar entonces con el presidente de la asociación, Sahua Argentina, ¿está bien dicho así? Sí, Sahua Argentina, es perfecto. Bueno, vamos a necesitar un poquito el traductor, ¿no?, que nos haga de ayuda, porque en principio queremos saber cuándo han llegado a la localidad y de cuántas personas es el contingente. ¿Qué es lo que más les gusta de San Carlos Norte y cómo han visto la localidad? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de San Carlos Norte? ¿Qué es lo más atirante para vos, los franceses que vienen a San Carlos? ¿Qué es lo más atirante para vos, los franceses que vienen a San Carlos Norte? Él viene porque se siente muy cómodo, porque le gustó cuando vino la primera vez a la inauguración de la biblioteca, que participó en una misa en la que se sintió muy cómodo en esa primera visita, y le gusta, como dije antes, volver a San Carlos porque le gusta mucho San Carlos Norte, y esta vez viene acompañado de 22 franceses, de entre los cuales 17 vienen a la Argentina por primera vez. ¿Y qué otros lugares de la Argentina o de la provincia van a estar recorriendo? ¿Qué otros lugares de la Argentina vos visitaréis en este parcours del país? Entonces, el programa en general de la Asociación Sabo Argentino es de visitar la Argentina, bien entendu. El primer programa es de pasar a Buenos Aires durante dos o tres días, y es de pasar obligatorio en las tres ciudades donde nos ocupamos, donde nos ocupamos de los centros culturales, es decir, Vichas, Elisa y San José en Entre Rios, y San Carlos. Es una obligación de pasar por los tres centros culturales. Después, esta semana, por ejemplo, ellos van continuar por Cordoba, ellos van pasar algunos días, Alta Gracia, Vichas, Belgrano y otros. Ellos van volver a la capital y repartir por una semana a Salta. Bien, el recorrido es un recorrido que ha organizado la Asociación Sabo Argentino. En primer lugar, visitaron Buenos Aires, pero en todas esas visitas hay tres pasos obligatorios. Villa Elisa en Entre Rios, San José en Entre Rios y San Carlos, donde están ubicados los tres centros culturales de los cuales se ocupa de asistir y solventar la Asociación Sabo Argentino. Después de acá, tienen pensado pasar por Córdoba, ir a la Cumbrecita, a Villa General Belgrano, volver a Córdoba capital y de ahí partir una semana a Salta para después ya volver a Francia. Muy bien.